Es lamentable y reprobable que las autoridades de Irapuato y del Estado actúen ante una posible alerta de género después de tres años de solicitarse y por recomendación de organismos que están fuera de la entidad. Así lo planteó la buscadora y representante del colectivo Hasta Encontrarte, Viviana Mendoza Negrete. No sean los que tengan la iniciativa para dar estos pasos tan importantes para el municipio de Irapuato y para el Estado de Guanajuato. Guanajuato es uno de los estados más peligrosos para las mujeres, pero también para las mujeres transexuales que viven en el Estado de Guanajuato y de Irapuato. También recalcar que como colectivo hemos venido mencionándoles desde hace muchísimo tiempo que las mujeres son víctimas no solo de feminicidio y desaparición, sino de múltiples violencias que no se han venido atendiendo y que ya les hemos hecho peticiones. Cabe señalar que precisamente por desaparición forzada y feminicidio, Irapuato fue señalado junto a otros 16 municipios de la entidad, dentro de la recomendación que emitió la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres Conavín, para lo que la Administración Local prevé acciones propuestas por el Instituto de las Mujeres Guanajuatenses y MUC que se llevarán a cabo en un plazo de seis meses con el propósito de evitar llegar a la alerta de género. Al respecto, la buscadora apuntó que desde el municipio se debe considerar acciones como la construcción de un albergue para las mujeres que son víctimas de cualquier tipo de violencia, desde violencia doméstica, sobrevivientes de una desaparición, víctimas de violaciones sexuales, entre muchas otras. Lorena Alfaro publicó una estructura abandonada, si no me equivoco, por Torreslanda, donde ella preguntaba a la ciudadanía que qué quería que fueran esas instalaciones abandonadas, pues yo le sugeriría que haya albergues para mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia, desde violencia doméstica, por desaparición y que logren sobrevivir, desde violaciones sexuales, de cualquier tipo de violencia que sufran las mujeres, que ellas tengan programas especializados donde puedan ser resguardadas ellas con sus hijos e hijas, y que sean gratuitos, que haya psicólogos especializados para atenderlas y darles un acompañamiento donde se les brinden herramientas para poder ellas ser autosustentables y hacer lo que, trabajar de las maneras que ellas quieran y bajo su propio contexto. La activista insistió en que la célula municipal debe trabajar bajo un protocolo homologado que refiere que las búsquedas deben ser inmediatas, exhaustivas y con perspectiva de género, y para ello, añadió, se debe considerar policías preparados para despliegues operativos y que no dependan de la Comisión Estatal de Búsqueda, que claramente le ha quedado a deber a las mujeres. Que tengan iniciativas propias siguiendo los modelos de, por ejemplo, de Ciudad Juárez, donde hubo una depuración de policías y que se especializaron exactamente las violencias en contra de las mujeres y que así pudieron reducir de manera significativa los feminicidios allá. Ellos deben de saber más que nosotras como colectivo, hacer un análisis de contexto de lo que se está viviendo en el municipio, que vivimos en un Guanajuato que todavía vive muchos machismos y también no reprimir a las mujeres que salen a marchar. La buscadora indicó que desde el colectivo vigilarán que se cumplan las garantías de las mujeres, pero de entrada dejó en claro que una ley o un escrito en papel no ha servido de mucho, por lo que aceptar un informe para posible alerta de género dependerá de que el gobierno haga verdaderos cambios para atender la violencia que sufren actualmente las mujeres. Creo que aquí se necesita un trabajo interinstitucional, tanto de la alcaldesa, pero dejar ella, ahorita que tiene un cargo público tan importante, pues bases sólidas para arropar a todas las mujeres que están siendo violentadas en el municipio, pero también por parte del gobierno del Estado y de la Fiscalía y también de la Comisión de Búsqueda y también en el ámbito federal tienen una deuda también todos con las mujeres que están siendo violentadas todos los días. Para Zona Franca, informó Laura Villafaña.